Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo, tu respiro te queda aquí Quiero consumir atrás de ti No puedo vivir y abrigarte a tu y mil mares No, no puedo congastarte quieto y esperarte En tu lado Porque nadie está de por ti Me envuelve a mi corazón de ti Solo por estos años Solo sin miedo por ti No puedo vivir y abrigarte a tu y mil mares No, no puedo ahora estar cansado de esperarte No puedo abrir y abrigarte a tu y mil mares No puedo vivir y abrigarte a tu y mil mares No puedo vivir y abrigarte a tu y mil mares Te veo así, no veo bien Todas las que estuve en la antigüedad Es mi torcida a ver si Te veo así, no veo así 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 ¡Gracias! ¡Gracias!